España Duero duplicó el volumen de créditos concedidos al sector agrario en el primer semestre de 2016 respecto al mismo periodo del año pasado, según adelantó Carlos Ranera, director general de Banca Comercial del Banco, durante el primer foro agroalimentación y mercados exteriores, organizado en León por la revista Castilla y León Económica y Vitartis, con el patrocinio de España Duero. A la vez, Ranera recomendó a los empresarios acometer con prudencia su expansión en los mercados internacionales. Los préstamos en el sector agroalimentario en Castilla y León, en nuestra marca, en España Duero, están duplicándose respecto al año anterior. Hay una fuerte demanda, nuestra presencia cada vez es mayor en el sector agroalimentario. Esto es debido a varias razones. La primera es que nosotros tenemos productos de calidad en Castilla y León y muy asociados con la salud, que son dos cosas que ahora tienen mucha demanda. Y está favoreciendo la globalización. La globalización es una oportunidad, lejos de ser una amenaza, y nuestras empresas cada vez están más en los mercados internacionales. Nosotros no somos expertos en alimentación, somos expertos en financiación. Con lo cual lo que tenemos que hacer es asesorar y ayudar a las empresas en la internacionalización. En el evento, al que asistieron más de 150 personas, Félix Moracho, presidente de Vitartis, defendió la necesidad de que las empresas colaboren entre ellas y con la administración para abordar su salida a los mercados exteriores y aconsejó aprovechar el apoyo de organismos como Xcal, ICEX o las cámaras de comercio. En Vitartis, digamos que lo que es las actuaciones a nivel internacionalización, pues se marcan en todo lo que es una cultura que tratamos de crear en las empresas, una cultura de colaboración entre ellas y también entre ellas y con las administraciones públicas que tienden a poder colaborar para, por ejemplo, salir a los mercados exteriores, intercambiar experiencias. Tenemos grupos de trabajo en los cuales hay expertos de comercio exterior de cada una de las empresas y que están dispuestos a compartir con los otros socios un poco, digamos, todo lo que son las facetas fundamentales de su experiencia y de sus actuaciones. En la clausura del primer foro agroalimentación y mercados exteriores, Jorge Morro, director general de competitividad de la industria agroalimentaria y de la empresa agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería, hizo hincapié en que las exportaciones durante los años de la crisis económica han sido el factor clave para la supervivencia de las empresas agroalimentarias en España y de forma especial en Castilla y León, donde crecieron un 7% más que la media nacional. Asimismo, destacó que la marca Tierra de Sabor ya está dando los primeros pasos para promocionar los productos de Castilla y León en el extranjero, con actuaciones en Estados Unidos, Perú, China e Irlanda. Bajo la marca España, Tierra de Sabor, quiere tener proyección internacional y nada mejor que a través de la marca Tierra de Sabor, Heart of Spain, el corazón de España, porque Castilla y León es el corazón por su ubicación geográfica, es el corazón por tradición, por historia y cuando vamos al exterior tenemos que contar una historia, tenemos que contar una historia que nos diferencie de otros países, de otros territorios y eso es lo que abriga la marca Tierra de Sabor, Heart of Spain. Durante la jornada se celebraron dos mesas redondas moderadas por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, en las que participaron José Antonio Boquerín y Boguer, director académico del Departamento de Empresas Alimentarias del Instituto Internacional Santelmo, Alín Lucio Villegas, directora territorial del ICEX en Castilla y León, José Carlos Cantero, responsable de negocio internacional de España Duero, Beatriz Escudero, consejera delegada de Farmadus, José Luis Núñez Álvarez, gerente de Viñas del Bierzo y Luis Estevez Cabo, director comercial de Embutidos Pajariel.